Ha sido elegido Icaño y desde ese momento hay un gran entusiasmo por parte de la población y poblaciones vecinas. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando hace dos años como región y nos sentimos acompañados por los municipios del Este y en esta oportunidad el hecho de tener que bailar en un programa por un sueño es mostrar en un programa muy visto, en una pantalla nacional, lo que tiene Catamarca. Creemos que es una oportunidad para Catamarca también y fundamentalmente porque Icaño, a través de Icaño y del Este vamos a poder mostrar algo, una belleza emblemática que tenemos en lo natural que es la Cuesta del Portezuelo lugar donde se va a realizar el videoclip. ¿Cómo toman contacto en este caso la producción? ¿Cómo empieza toda esta historia? Bueno, la gente de la producción ha visitado Icaño porque ha recibido recomendación sobre dónde lo podía hacer. Conocen Catamarca, han recorrido varios lugares y ellos llegaron porque dice que habían recomendado hacerlo en Icaño. Se están haciendo inscripciones en todas las escuelas de la jurisdicción de la zona norte y como le digo, participa TAPSO, El Alto, Los Altos, en Recreo, nos van a acompañar a Ancasti también y se están haciendo inscripciones en todos los lugares, en todos los establecimientos escolares y después, ¿cómo vamos a participar? Llega el día 14 gente de la producción para tomar algunas filmaciones, algunos lugares y el día 26 comienzan los ensayos que van a ser por 10 días consecutivos y el día, hasta el día 7. El día 8 se hace el videoclip y digamos la presentación en vivo va a ser el día 26 de julio desde Icaño en el Tincunat.